¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fear 3. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio y para ponerse un poco a tanto del episodio anterior, no sé si recuerdan el espectro raro ese que tiene como una armadura azul. Ya vamos varias veces enfrentándonos a él. Bueno, en el episodio pasado nos enfrentamos a dos de él. Calculo yo que era una copia del original y aparte el original, ¿no? Estuvo bastante complicado para poder pasar esa parte, pero lo pudimos pasar. Por suerte había un escudo, uno de los de seguridad que había en la zona, antes de que aparecieran esos dos, apareció uno con escudo, lo matamos, le robamos el escudo y pudimos enfrentarnos a esos locos sin que nos matara tantas veces. Pasando esa parte, después, antes de entrar a este pasillo donde estamos ahora, tuvimos que soportar una emboscada constante de espectros mientras esperábamos que una puerta se abra, pasáramos y después apretáramos de nuevo el botón para que se cierre. No, no, no. Volumentar la cantidad de veces que morimos en ese lugar, costó. Costó, pero no lo pudimos pasar. También estuvimos escapando de otro espectro, no sé si es el principal, no sé cómo llamarlo. Uno que nosotros no lo podemos atacar, pero yo de vez en cuando nos ataca a nosotros. Mientras estábamos escapando de él, de que nos atacara, apareció varias veces Alma en el camino, no sabemos si pegando gritos randómicamente o qué, o capaz que nos estaba indicando el camino por dónde era. No nos quedó claro tampoco eso, pero bueno, seguimos avanzando, estamos cada vez más cerca donde en teoría está Alma pariendo, así que vamos a ver qué cosas nos encontramos ahora. ¡Ahí está Alma! ¡Mierda! 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 ¡Alma! ¡Aguantó un poco, boludo! ¡Mierda! ¡Hizo pelota todo! Bueno, acá... Si todos los espectros que nos encontramos en el pasado empiezan a aparecer ahora, estamos en el horno. Giro la viga de arriba, el techo, boludo. ¿Cómo paso para el otro lado? Ah, por acá. Ahí no hay nada. Salte, vamos. Desierto, el parto, tiene que estar cerca. La ciudad es un desierto. ¿Y si? No encuentras a Beke. Permita el nacimiento y todo habrá terminado. Estamos en el horno, estamos en el horno. Bueno, checkpoint. Vamos metiendo en el avión. ¡Para, para, para, para! ¿Turió? Sí, durió. Allá está uno de los que ponea gente, boludo. ¡Toma, comete la granada, dale! ¡Toma! ¡Ay, desaparecieron, boludo! Yo no te puedo creer, boludo. ¡Flaco! ¡Mierda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mierda! ¡Vení, flaco! ¡Mierda! ¡Uy, boludo! No me mató de pedo. ¡Gará,ará! ¡Gasté todas las granadas al pedo! ¡Qué pelotudo, bárbaro! Bueno, pensé que me iban a spawnear estos locos. ¡Uy! Unidad mecanizada. Más la de esta arma. Ya estamos topeadas. Dos armas mecanizadas tenemos acá. ¿Qué hay de armas? No hay por ningún lado. Bueno. Vamos a tener que agarrar una de estas. Estas las seis son las que se regeneran automáticamente. Me parece que sí. Sí, creo que son las que se regeneran automáticamente. Aquella es la misma, ¿no? Sí, sí. Es la misma. ¡Vamos! A empezar a avanzar. Quédate acá. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Flaco! ¡Pero, carajo! No sé a quién le estamos... ¡No, bro! Me quemé las manos, claro. No tengo para tirar granadas ni nada. Solo armas primarias. ¿Qué anda por acá? ¡Bazuca hay ahí! Así que va a venir algún helicóptero o algo seguro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Aparezcan! ¿Allá arriba hay algo? ¿Desapareció algo ahí arriba? No sé. ¡Corre! ¡Acaverá la forma! ¡Llega la ARM! ¡ARM! ¡Qué mierda la ARM! ¡Oh! ¡La mierda! Este es uno de los grandes. ¡Dale, dale, dale! ¡Mierda! Es uno de los grandes. ¡Dale, boludo! ¡Fégale! ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Peligro! ¡Me bajó toda la vida con un hitbox! ¡Regenerá, regenerá, regenerá! ¡Dale! ¡Mierda! ¡Me va a bajar, me va a bajar! ¡Me va a bajar! ¡Dale! ¡Ya va por morir, dale! ¡Está por morir! ¡Está sacando fuego! ¡Dale! ¡Mierda! ¡Regeneró la vida, vos! ¡Qué guacho de mierda! ¡Crítico! ¡Sí, me voy a bajar! ¡Pará, pará, pará! ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡What the fuck! ¡Me lo explotó! ¡Eso mierda! ¡Carajo! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos y no sé cómo! ¡Pero lo matamos! ¡Allá hay gente! ¡Venís, flaco! ¡Párate, dale! ¡What! ¡Uno menos! Nunca fue tan fácil matar a esta gente, vos. ¡Dale, que no me está haciendo nada! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Dale! ¡Boludo! ¿Cómo me guanyoteó más de una vez el robot de mierda este que estuvimos atacando? ¡Vamos, vamos! ¿Custó uno? ¡Falta el otro! ¿Murieron los dos? ¡Sí! ¡Murió uno! ¡Falta el otro! ¡Acá atrás no hay nadie! ¡Tengo que reparar el vehículo! ¡Uh! ¿Eso? ¡Custó bastante matar al robot de mierda ese, vos! ¡Ahí hay bazooka! ¡No, no le voy a agarrar a la bazooka! ¡Vamos a seguir adelante! ¿Va a venir otro robot más de esto? ¡Spero que no! ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Acá tengo que dejarla! ¡Pensé que la tenía que dejar! ¡Bien punto para que no tengas que pasar con el robot! ¡Yo te lo he contado todo! ¡Déjame en paz! ¿What? ¡No perteneces a Armacha! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡El hijo de almas soy! ¿Eres tú? ¿Qué quieres? Y a Fete lo lo dio todavía ¡Hola! Esto lo matará Porque un tiro en la cabeza no lo mata ¡Lol! ¡Ok! Un tiro en la cabeza no lo mata ¿Qué onda? Este hombre es una cáscara, hermano Vacío Solo desea olvidar Todas las pruebas Las operaciones No lograron crear ningún nuevo prototipo con madre Así que Utilizaron medios artificiales Es como nosotros, hermano O al menos Lo crearon para que fuese como nosotros Tranquilo Esos carniceros nos han convertido en monstruos Pará, ¿estáfete o no? Sé quién eres Tú eres Tú eres Su hijo bastardo No los tapos, ¿eh? Estoy aquí Por tu culpa ¡Ah, la mierda! ¿Y ahora? ¡Madre! Aprovecho El puchero de mañana Están hablando de re tranquilo Mientras está explotando todo, ¿no? Atento El sucio gusano que crece dentro de ella Ya no es tu madre El bebé Debe No, no se puede permitir ¡Viva! Saluda, madre Ok 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 El mil pedacitos Para Copitín quedó, de hecho Madre Ese es Fettel Y ese somos nosotros Poitman Y ahí está Alma Lo vuelo a la mierda Qué drama Vos sos el pollito que tenés que morir Mierda Qué carita Tener una madre con esa cara Sí Te conviene que le vayas a agarrar la mano Poitman Anda, agarrale la mano Sí Te conviene Sí ¿Y ahora? Flashback Vaya uno a saber ahora Antes de que la familia Pueda reunirse Los hermanos deben Destruir los recuerdos De Harlan Wade Harlan Wade era el padre Si no me equivoco Fue el que había destruido Harlan Wade fue el que destruyó El Bolt Donde estaba Alma en su momento Originalmente Lo llamábamos el monstruo Intentando parar El proyecto de Alma De Alma Yo quería matarlo Clavarle un cuchillo en el corazón Todas esas pruebas Me hacían sentir Como si el monstruo fuera yo Pero era él Ese sistema Usándote como experimento Ahí está No te da miedo el monstruo ¿Verdad? Le conocemos la voz A Poitman Al fin Bueno, por lo menos La voz de pendejo A no ser que quieras Quedarte aquí solo Ok Fete el machito Ponce Para ¿Y ahora? Vamos Date prisa Nos está esperando ¿Quién le está esperando? ¿El loco Les hace el experimento? ¡Fedal! Nuestra madre No fue nunca El enemigo Solo era un canal Para la maldad De él ¡Habla Poitman! ¿Qué te comieron La lengua Los ratones, hermano? ¿Qué tipo? ¡Uh! ¡Proset Origin! Shard Facility Puede que Harlan Wade Haya sido de nuestra sangre Pero nunca Formó parte De la familia Ah, pero fue el que puso La gota Para que ustedes Dos nacieran ¡Oh! ¡Qué raro! Con pistola Cada vez que empezamos En una pantalla El loco nos da pistola Bueno ¿Y este? Abantómicamente acá Esperándonos ¿Qué level estamos? Mitad de level 11 Para 12 Ok Son sus hijos No tengo alintama No me prende a ver Manos Y ni siquiera lo saben ¿Cómo que no? El mayor parece débil Dudo que sobreviva Pará Es para el otro lado Yo sé O no Vine para acá Porque estaba abierta Esta sala Y palanca No la puedo tocar Ya da Preté que ralentización Sin querer ¿Es para acá? ¿O es para allá? Vamos a revisar allá Por las dudas No puedo correr No sé por qué ¿Me van a dejar correr? ¿Para así puedo caminar Un poquito más rápido? ¿Moverme un poco más rápido? Bueno Es lo mismo Se ve Acá no hay nada Acá están los baños ¿Qué mierda es esto? Esta puerta no creo que Uh El símbolo de Amarchan Es clarísimo Que estamos en las instalaciones De Amarchan Dentro del vault El proyecto Origin Que originalmente Va Originalmente No sé en qué punto El juego está Si estamos en el vault Porque ya está Alma Acá adentro Esto está cerrado Sí Iré para el otro lado O sea En la situación del juego En que ¿Cómo es? Upa ¿Dónde la arma? Esta UCI Es una mierda El audio En la situación del juego No sé si es Que estamos ya En el vault Estamos en el vault Obviamente Pero si Alma sigue en el vault O ya se escapó Eso no me queda claro Yo tengo entendido Que la explosión Que estaba afuera Era que El vault había explotado Ya Bueno Ok ¿Cómo les va? Permiso Puedo agarrarle la mochila Esta y llevar más loot ¿No? ¿No me dejan? ¿Y esto? ¡Uh! Este lugar te resulta familiar Aquí nos observan Como si fuéramos ratas Jugando en una jaula ¡Qué hijos de la madre! ¡Qué pedazo de sorete! Y encima con camarita Y todo ¡Dale! ¡Chau cámara de mierda! ¿Qué está? Mostrándome la situación Es clarísimo Está clarísimo Este es Fettel Y aquel somos nosotros O sea El que está normal Somos nosotros Y el que está Todo tomado Es Fettel ¡Eh! Pobre Ulises Bueno Pobre nosotros Somos nosotros Así que Acá no hay nada Pero ya no puedo pasar Y esta puerta ¡No es para acá! ¿Dónde mierda es? Tengo que romperla El vidrio ¿Este? No No me dejan ¿Qué onda? Bueno Ahora que desapareció todo Que tengo ¿Puedo abrir allá? No ¿Dónde mierda es vos? ¡Ay! ¡La mierda! Oh Ok Debemos destruir Los horribles recuerdos De este lugar Y de él Ese bicho Ya la veo Venirte Que no Mierda ¡Buala! ¡Oso! ¡Bua! ¡Tengo balas infinitas! Tengo balas infinitas De pistola ¿Y balas infinitas de esto? No, no tengo balas infinitas De eso Está A punta de pistola Lo tengo que parar Este loco Entonces Bo No me queda claro Está frente mío Sí Está frente mío Sale Se veían los pasitos Yo ahora por allá Podemos borrar Esos recuerdos Hermano Mierda Destruir Lo que queda De ellos No me va a curar No No me va a regenerar la vida Bo Sale Mierda Me one shoteó El hijo de la madre Bo ¿Qué mierda? Bo Me one shotea Este loco ¿Cómo querés que haga loco? No puedo más rápido Curá la vida papá No puedo curarme vos Compañero de selva Sorete Es tu hermano Loco Regenera la vida ¿Cómo mierda regenera? Agárrate esta pistola Esa pastilla ahí Allá hay algo para agarrar ¿Qué mierda es esto? Para curarme ¿Qué mierda es eso? ¿O no? ¿Qué mierda es eso? ¿Me curé con eso? LOL ¡Ahhh! Fracaso No como el segundo Es un fracaso No como el segundo Está claro que no es como el segundo Bueno El doctor Wade se equivoca No puedes llevarle la contraria Ya va El doctor Wade no consigue que lo entienda El segundo es más fuerte ¿Esto? ¿El primer prototipo Coleccionable LOL Todas las putas que junté 5.000 Con esa porquería Va a seguir apareciendo este loco El tema es que me estoy curando con esa lata Nada más Este mazote no lo puedo agarrar Mirad Acá va a aparecer de vuelta ¿No? Mirad ¿Me estoy volviendo para atrás? Es para acá Para la derecha Quiero creer Fuck No es por acá boludo Tengo que volver todo para atrás de vuelta Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Dónde está? Acá En frente de mí Olé Te escuché Te escuché Sorete Está atrás mío Creo que está atrás mío ¡Oh! Mierda Carajo No lo veo Boludo ¿Qué mierda Bo? En frente mío Sí Lo escuché Lo escuché Lo escuché Mierda Metete para acá Me va a matar Me pego una vez Me mata Sí Me agarró Me mató Qué bicho de mierda Bo Bicho de mierda Bo Allá 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 A ver si podemos llegar Si que nos mate Cargando Atrás Atrás Dale 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 Metete Bien Jetpoint Carajo Bo Aquí jugó con nosotros Para él no fuimos más que experimentos Una lata de pintura por acá Concéntrate Ese es Harlanwell Si mal me equivoco O no No sé Acá hay para curarme creo ¿Ah? Sí Para curarme Creo ¿Y eso? Can you find ¿Qué? No entendí lo que No No leí lo que decía Nos curamos Y allá hay algo para lutear ¿O no? El segundo prototipo Es más fuerte Apareció algo rojo acá Es el preferido Es el preferido ¿Y qué pasa con el primer prototipo? Es el fallado Lo eliminará No vale nada El segundo es su preferido Sí Eliminará al más débil Ok ¿Pero qué le ocurrirá? ¡Mierda! ¡Sale! ¡Bicho de mierda! Dale para acá Para la izquierda Para la derecha digo Atrás mío está ¿Dónde está? Está enfrente Está enfrente Lo estoy cagando a tiro hermano Dale Acá, acá, acá Yo que culo Ah ya Para allá ¡Sale! Mierda Me la dio Me la dio ¡Corre, corre! ¡No, no, 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 no! Dale, metete, metete, metete ¡Sí! Jetpoint Allá llegó para curarme ¿Qué carajo? No decepciones No seas como él ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quién era una pistola? ¡Una pistola de juguete! Aquí Nos convirtió En monstruos Ese era uno de los juguetes Que nos había dado Para ¿A qué guardia? Es más poderoso De lo que pensábamos Es peligroso Es peligroso Es un éxito Es peligroso Es un éxito ¿Para dónde mierda? Será un comandante paranormal Perfecto ¿Y qué pasa con Alma? ¿Y si lo encuentra? Estamos en el horno Es para acá nomás De vuelta Mierda con este bicho De porquería Acá, viene enfrente mío ¡Sí! Ahí enfrente mío está ¡Sale! Fue para atrás Fue para atrás ¡Sí, sí, sí! Andate para allá, dale No sé si es para acá ¿Para dónde? ¿Viene? No sé si es para acá O para dónde ¿Será para esta puerta? Tiene pinta de que no ¡Acá enfrente mío! ¡Mierda! Para acá no es, boludo ¡Sale! No sé para dónde carajo es Está atrás mío ¡Está acá adentro! ¿Dónde carajo? No tengo ni idea Para dónde mierda es No estoy viendo Un espectro de luz O algo como para poder enfilar Tiene que estar por acá, lorbo No sé para dónde es ¡Ah! Para ahí arriba Para ahí arriba Para ahí arriba Me toco una vez y me mata Es para acá Es para acá Creo que es para acá No tengo ni idea Para dónde es Estoy agarrando Por acá por agarrar No es por acá Mierda ¿Para dónde carajo es? Para allá Para allá Para allá Derecho Boludo ¡Ah! ¡Vuelta! ¡Sale! Si venís siempre de frente Vas a ser fácil de matar ¡Ahí! ¡De frente! Mierda me la dio Picho de mierda Acá, 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 acá Rápido, rápido, rápido Métete No importa, no importa ¡Bien! No vas a huir No voy a huir Bien, puedo correr Es lo único Que nos impide Llegar a esta madre Allí hay un arma ¡Oh! ¡Qué cagoso Que me diste! ¿Me estoy haciendo daño? ¡Agarra esa arma! Bien Está, pero el otro arma Tiene gobelos infinitas ¡Mierda! ¡Pah! Pito querido ¡Ay! Bien, 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 bien Bien La cabeza ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Abrí el pecho ¡Abrí el pecho! ¡Vale! Ahí, bien Estás en el horno, querido ¿Qué tiene en la cabeza? ¡Mierda! ¡Qué pobreo! ¡Ay! ¡No te puedo creer, boludo! ¡Pará! ¿Te puedo matar? ¡Mierda, mierda! ¡Me quedé sin bala! ¿Dónde está? ¡Allá! ¡Bala de acá! ¡Bala de acá! ¡Tápate! Recarga, recarga ¡Ahí! ¡Vamos! ¿Son comunes? ¿O no son comunes, la gente? ¡Ya! No sé si son comunes Ni flaco Está muerto ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! A ver, ¿dónde estás tú? ¡Ahí! ¡Mierda, marca! ¡Pah! Me movió todo el pecho, boludo ¡Bien! ¡No, boludo! ¡Casi, casi! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Pronto! ¡No, no, no, no! ¡No dispare fuego de vuelta! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Pah! ¡Está linda esta pelea! ¡Me quedé sin bala, casi! ¿Va a respawnar de vuelta, bicho? ¡Sí, obviamente! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Uno menos! ¡Mierda! ¡Acá en el costado hay otro! ¡Pará! ¡Ponete ralentización! ¡Allá hay uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, uno menos! ¡Mierda! ¡Ni flacó! ¡Escopeta contigo! ¡Buh! ¡Volaste como pajarito! ¡Agrate la otra arma! ¡Y va a venir más loco este! ¡Obviamente! ¿Qué te dije, boludo? ¡A ver! ¡Tenemos balos suficientes como para matarlo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mierda la ralentización! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Con el fuego! ¡Movete el fuego! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Dale! ¡Mierda! ¡Ahí, ahí! ¡Bien! ¡Tres veces! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Me la está dando toda! ¡Dale, pelotudo! ¿Tenemos energía? ¿Tenemos energía suficiente? ¡Ahí está! ¡Lo matamos! ¡Rango 12! ¿Cómo lo destruyó? ¡Ahí! ¡Uy, boludo! Estuvo entretenida la pelea No lo puedo negar Estuvo entretenida Complicada y entretenida Me gustó, me gustó ¿Y ahora? Alma ¿Nos sacamos de arriba, ese loco? Ojalá Vos no sos Harlan Wade Mis hijos O sí Alma Vosotros íbais a ser milagros Pero sois todos los monstruos No sé si sos Harlan Wade O me confunde Ese es el árbol de Alma Tengo dudas Tengo dudas si es Harlan Wade o no Si dijo nuestros hijos y Alma Calculo yo que sí Pero bueno Es una duda que planteo Porque no me queda clara Lo sabremos en el corto plazo En el juego Calculo yo Oh, Pac-Man Estamos en los laboratorios Dice Los hermanos Se reúnen Con su madre Por fin Sobrevivirá Ah, no llega a leer A ver, a ver qué onda ¿Se pudre todo o no se pudre todo? El pasado Ya no se interpone En nuestro camino ¡Pelea! ¡Pelea entre hermanos! ¿No? Dice Salma Está sucediendo Vamos con ella Esto es algo que tenemos que ver ¿Qué está pariendo? La cara de Pointman, boludo La cara de Pointman ¿Qué vas a hacer, querido? ¿La vas a matar o la vas a...? Bueno De nuevo Te sugiero que consideres Todas las opciones, hermano Podemos ser imparables Solo tenemos que consumir el cuerpo Únete a mí Consumir el cuerpo Tremendo caníbal Es tu madre, vos ¿Qué haces? Es que la familia nunca significó nada para ti Seguirás obedeciendo a esa mujer O serás fiel a tu propia sangre Acá cuando se pudre todo Y peleamos contra Fettel Hace mucho que espero este momento, hermano ¿Qué dice? Ah, decía algo ahí abajo No sé Mejor táctica Pointman No será tan fácil No entendí Aptitud Pointman No, no sé qué carajo está diciendo Más abajo a la izquierda No entiendo Supremo Paranormal Pointman No entendí No entendí No entendí Ya que Va Picaloki Hijo prodigio ¿Qué carajo? Total desafío Total bonus No entendí No hice nada Y me dieron punto What the fuck? ¿No toqué ninguna tecla? No entendí No tenía por qué haber sido así, hermano No hice nada yo No toqué ninguna tecla Podríamos haber sido dioses No sé qué es lo que acaba de pasar Hola, Alma ¿Cómo te va? Parto complicado ¿Estás teniendo, loca? Algo parece normal Pero Ya no estoy segura De qué significa eso Tendré que creer Que has completado tu misión Sé que ha sido difícil Pero los supervivientes De esta terrible experiencia Te deben sus vidas Como yo No entendí Un pomo De lo que acaba de pasar Entendí la situación Pointman Se quedó con el bebé de Alma Alma y Vettel Murieron Pero ¿Cómo carajo Matamos a Vettel? No entendí Una mierda Boludo No entendí Una mierda Ahora Según tengo entendido Eran 12 episodios Y completamos 6 nada más No me queda No me queda claro Para nada Qué carajo Fue lo que pasó Hoy en el final Para nada Claro me quedó No sé Yo sin O sea No estaba tocando Ninguna tecla Y abajo en la izquierda Me estaban diciendo Que era mejor En ciertas cosas Y peor en otras Capaz que es Este Por lo que hicimos En el juego Hasta el final Calculo yo Porque después No sé No entendí Una mierda Me gustó El juego me gustó Como que uno Muchos cabos sueltos De la historia Del primero y del segundo Eso está bueno Porque Está bueno Saber la historia Completa El parto O sea El hijo que tuvimos En teoría Es el hijo Del protagonista Del segundo juego O sea Y el Pointman Es el protagonista Del primero Y nos enteramos En este juego Que Pointman Es hijo de Alma Porque en el primero No lo dice Es más En el primero Somos miembro Del equipo Fier Que hace una incursión En Amarchan Para atacar El problema del fondo Antes de que explotara El Bolt Del Bolt Origin Donde está Alma Que está Harlan Wade Que es el que provoca Todo lo que pasó después Bueno gente Terminamos Lo que es Fier 3 La verdad No me la esperaba Ese final Un poco extraño Un poco complicado De entenderlo No sé Qué carajo pasó Porque no toqué nada Y pasó algo mágico Alma murió Fettel murió Nos quedamos con el hijo Final abierto Calculo yo Que van a ser En algún momento Monolith No Monolith no Warner Brothers Games En algún momento Va a ser una No sé Una expansión O algo de este juego No tengo ni idea Ya tiene sus años Así que no creo Pero gente Si les gustó El final de la serie Y esta serie De Fier 3 Un like Al botoncito De abajo Cualquier comentario Que me quieran hacer Dejen abajo Que yo les doy una respuesta Estén atentos Porque obviamente Vamos a sustituir Esta serie Por alguna serie nueva Así que Ya está planeado Obviamente Así que estén atentos Que en cualquier momento Va a salir al aire Al aire Gente Como les digo Like Comentario Si quieren que le diga algo No se pierdan Los directos De los domingos Los directos De los domingos Generalmente Metemos otro Entre semana También Que son los viernes Si no se lo quieren perder Cualquiera de los dos Atentos a las redes sociales Ahí que es cuando anuncio Si lo hago No lo hago Gente Les mando un abrazo A los nueve Los espero en la siguiente serie Pasen lindo Abrazo grande Hasta luego Atento ¿Qué carajo? Esa fue la explosión Del Proyecto Origin Tiene que haber sido La explosión ¿O no? No No entendí No entendí What the fuck? Claro Aquel es Harlan Wade Mind Blow O sea ¿Mato a A Fettel? ¿Y es ahí cuando se convierte En espectro? No 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 me queda claro Esta situación No me queda clara ¿What? Alma Vine a rescatarte Querido ¿Y es ahí cuando se Sociedad? Bueno Sociedad Hija y madre ¿No? Hijo y madre Digo ¿Ahí cuando lo comió En espectro? ¿O qué onda? Su rabia Su dolor Su sufrimiento Yo lo sentía Todo como si fuera Mío Ah Claro Estaba Ella estaba Dentro de él Pero no ven Que está matando Todo el mundo Y los tipos Se siguen metiendo Ah Ah Pero la seguridad Esta Da mucho que desear Ah Le están disparando No le están haciendo nada Ahí es cuando Lo matan No sé Final abierto En el momento Verán otro juego Vayan a saber ¿Vayan a saber?